Los buzos tácticos de prefectura caminaron sobre el lecho cenagoso del Arroyo Laura buscando al pequeño Tiago. Cinco buzos y media docena de embarcaciones con ecosondas también registraron la superficie y las profundidades del Paraná de las Palmas, cerca del lugar en el que el sábado pasado un pescador halló flotando el cuerpo de la mamá del pequeño, Georgina Díaz con un balazo y un corte enorme en el abdomen. Él se declara culpable que la mató a mi hermana, pero del nene no se hace cargo. Dice no saber nada. No saber nada del nene, según la palabra de él, dice no saber nada del cuerpo del nene y lo único que escucho es que él se hizo cargo del cuerpo de mi hermana, pero de un bebé no sé, porque sabe lo que le hacen en la cárcel a los que matan a un bebé. Mientras tanto, en tierra, policías de la DDI de Tigre y bomberos con el escuadrón canino K-9 buscaron puerta a puerta, en cada casa, al niño desaparecido, con vida. Y Tiago está con vida. Yo necesito que aparezca Tiago y que me lo devuelvan. Los perros habían marcado la casa de José Luis Núñez, el padrastro detenido y acusado por el crimen de Georgina. ¿Vos te pensás que si yo tengo un cuerpo, vos lo vas a encontrar acá? Le dijo, yo te puedo hacer desaparecer un cuerpo. ¿Cómo va a decir eso, muchacho? ¿Es el mismo vecino? Es el mismo que dijo, el mismo que la encontró a ella encima, que salió en la tele ayer, no sé quién es. Esta es la ropa que tenía puesta Georgina y muestra dos pistas claves para la investigación. El tiro con escopeta fue hecho por la espalda y a menos de 20 centímetros, según evaluaron los peritos. Y ojalá que lo tenga alguien que sean buenos y que lo entreguen al nene. Lo que queremos es que entreguen al nene con vida, lo único que estoy pidiendo es que lo entreguen a él con vida, porque ya no vamos más nosotros. Ya está. Ahora tengo que enterrar a mi hermana y quiero que aparezca mi sobrino. Tengo esperanza que va a aparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!